El simétrico de punto D respecto a ese plano. Para hacer punto simétrico, volvemos a esta fórmula y podemos sacar el A sub N, el A sub N. Ya vamos a hacer la recta perpendicular a esta que pasa por aquí, el punto de corte, recta plano, y este sería el punto M. ¿Cómo es la recta? Pues la recta tiene de vector director, este vector director. Y pasa por el punto D, que es el 1, 0, 4. Y el vector director sería 1, menos 1, menos 5. ¿Estáis de acuerdo o no? Para hacer punto de corte, esto sería un punto genérico. Esa es médica y la diferencia es 4. Lo sustituyo aquí, que es 1 más lambda y menos lambda. Va a lambda, menos 5 es 6, menos 5 es 4, 20. 7, 21. Esta es 4 progresión, pero está metida de esto de esto. Pero perfectamente, puedo decir yo que esta es una progresión, pues yo A sub 1 es 13. Y me da algo horrible. ¿Me entendéis a dónde voy? Y la diferencia de esta progresión va a ser la primera que la de esta. ¿Me entendéis? Pues entonces, cuando no nos dan A sub 1, ¿vale? Suponemos, y nos dan dos posiciones de la progresión de la sucesión. Que cuando parlo, que en algo tan horrendo, no lo cuente. Suponemos que una de ellas es A sub 1 y la otra es A sub 1. ¿Vale? Y entonces acabamos la diferencia con esta progresión. Cuando parlo, ya que tenemos la distancia, entonces así que podemos calcular el verdadero A sub 1. En caso 1, porque tenemos la diferencia, tendríamos que la A sub 1. ¿Me da esa? Está horrible. Y es el punto medio. A sub 1 es A sub 2, A sub 2 es A sub 2, A sub 20, ¿qué va a ser? Es el punto de este bucán. ¿Eh? ¿En el...? No. Mirad, A sub 13 será A sub 2. A sub 14 será A sub 3. Y de esa con X. A sub 15 será A sub... María el libro. Ahí tiene otro examen, en la piel.